Para detallar algunos puntos y llegar a fondo realmente a toda esta necesidad que, insistimos, se aplicará a partir de mañana, pues mucho agradecemos que esté dispuesta para una entrevista vía remota con Ana Bárbara Casillas. Ella es la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Jalisco. Ana Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días, la escuchamos. Buen día, Miguel Ángel. Un gusto estar aquí y compartir con tu auditorio los detalles de estas nuevas medidas. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí la primera pregunta es, ¿cómo le van a hacer para que realmente en todos los lugares haya inspectores? Bueno, este es un punto muy importante, Miguel Ángel. No va a haber inspectores de los ayuntamientos propiamente en cada lugar. Cada establecimiento, y ya hemos tenido contacto con los diversos gremios que componen estos lugares, cada establecimiento tendrá que generar los mecanismos para que su mismo personal solicite estos certificados de vacunación y verifique la identidad de la persona que lo está mostrando. Y por parte de los ayuntamientos y de la autoridad lo que habrá será una ruta, digamos, de revisión verificando que los establecimientos estén pidiendo este certificado de vacunación. ¿Qué perfiles de establecimiento son los que definitivamente tienen que tener este paso? O no sé si por ahí haya algún nivel de negocio donde a lo mejor es una taquería, una cosa más sencilla. A final de cuentas, pues en todos los lugares el contagio puede ocurrir, ¿no? Efectivamente en todos los lugares el contagio puede ocurrir. Nosotros en la mesa de salud lo que buscamos es que los lugares que tienen más riesgo sean los que estemos en esta primera etapa buscando que sean más seguros. Son bares y antros que son lugares donde pues te quitas el cubrebocas durante mucho tiempo. Son lugares que en su mayoría son cerrados. También casinos, salones de eventos, estadios, conciertos y eventos masivos. Entonces efectivamente en una taquería no lo estarán pidiendo, pero en lugares donde hay venta de bebidas alcohólicas y que esta actividad es donde la gente pasa mayor tiempo con el cubrebocas, sin el cubrebocas mejor dicho, es donde se estará solicitando este certificado de vacunación. Y me gustaría adicionar, Miguel Ángel, que además de la muy buena explicación que han hecho hace unos momentos, que los felicito por eso, a quienes a pesar de estas instrucciones no puedan obtener su certificado de vacunación o que por el trámite llevan solamente una dosis, pueden presentar su papeleta que se les da en el centro de vacunación. Muy bien, eso es muy importante porque no toda la gente puede meterse a las redes, imprimir y demás, ¿no? Sí, claro que la tecnología no está al alcance de todos, sobre todo si se trata de adultos mayores. También, Bárbara, lo decíamos hace unos momentos, para ingresar a un evento social, llámese boda, 15 años, graduación, es indispensable presentar este certificado o en el dado caso de no querer vacunarse, bueno, pues la prueba PCR de no más de 48 horas, ¿verdad? O sea, ahora sí, literalmente ya no puedes gozar de la fiesta si no presentas estas dos cosas. Así es, en estos lugares se estará pidiendo. Estos lugares tienen la ventaja de que tienen un listado de invitados que podrán ir recopilando esta información a lo mejor de manera previa y pues los invitados que no se hayan vacunado por alguna razón tendrán que presentar esta prueba PCR, que tiene que ser PCR de algún laboratorio autorizado con no más de 48 horas de vigencia. ¿Qué pasa si ahora en estas inspecciones que estarán realizando en los establecimientos y lugares públicos se detecta personas que ingresaron sin ninguno de estos documentos? Bueno, se puede desde hacer una amonestación al giro hasta una clausura definitiva cualquier tipo de estos eventos o establecimientos puede ser clausurado en el lugar en ese mismo momento, incluso hay una de las medidas también que se presentó el lunes en la mesa de salud, si el 20% de los asistentes no tiene cubrebocas en los eventos masivos se pueden cancelar en ese mismo momento. Giro en cuestión, no para la persona que ingresó sin cubrebocas, no es para la persona que no se vacunó o que no trae su prueba PCR, ¿verdad? Por eso es que tienen que ser tan estrictos al momento de dejar ingresar a una... Así es, es para los giros, para los establecimientos, para los eventos y pues evidentemente los encargados de estos lugares no quieren que se les clausure por eso les van a estar solicitando a las personas que ingresen esto y pues pedirles a las personas que sean muy responsables y que si no les están permitiendo la entrada a un lugar pues se retiren amablemente y no generen problemas en el lugar. Por último, de mi parte, estamos mostrando unos códigos QR que pueden ser puestos en una pulsera, en un llavero. ¿Esto es válido para poder presentar nuestro certificado? Ya está certificado, digamos. Sí, si tienen su comprobante este que ustedes mostraban cómo obtenerlo, que ya tiene un QR, pueden imprimirlo de la manera que quieran, en alguna credencial, efectivamente en alguna pulsera. Lo importante es que sea elegible para los lectores, cualquier celular inteligente ahora lo tiene y ese código QR te lleva a la liga directamente de la página de vacunación donde se puede verificar que estás vacunado. Claro. Pues, la verdad, creo que es muy prudente la medida que se está tomando para este efecto, sobre todo porque hay un poco más de frío, hay resequedad, hay irritación en todas las vías respiratorias y, bueno, pues, se puede uno contagiar ya no solamente de COVID, sino de gripes y demás que nos va a ir llevando a ser más vulnerables también ante el COVID. Y, bueno, pues, todas estas medidas me parece que son fundamentales y que ojalá la ciudadanía responda a esa necesidad que se tiene que llevar a cabo. Si quieren divertir un poco, pues también cuídense mucho, ¿no? Así es, Miguel Ángel. Es importante decir que, pues, esto no ha acabado, que ayer tuvimos un número muy importante de casos positivos y si bien la gravedad de la enfermedad no está siendo tan alta en esta tercera hora en el estado de Jalisco, pues también entre más casos tengamos, más hospitalizaciones vamos a tener y para las personas no vacunadas esta enfermedad puede ser mortal. Pues muchas gracias, Ana Bárbara. Y, bueno, pues, que al frente de esta importante coordinación general de estrategias de desarrollo, pues, siguen buenas manos porque parece que las cosas van saliendo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Buen día. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, pues, nosotros, si nos lo permite, vamos a un corte comercial. Volvemos.